La tranquila localidad de Cuesta Blanca está conmocionada por el crimen de Felipe Salinas, un hombre de 70 años que vivía solo y que el sábado a la tarde fue encontrado decapitado. Ese hombre ha venido de los Pagos de Corrientes, un criollo que ha venido a trabajar en las grandes estancias y ha hecho familia, acá tiene familias grandes, bueno en la cual personas muy nobles, muy buenas, muy queridas. ¿Le sorprendió la noticia? ¿Qué le parece a todos? Porque imagínate, a esa gente, ¿quién le podría hacer daño? Más que fuese un loco como lo que supuestamente, bueno. ¿Está conmocionada la localidad como ha aparecido decapitado? De repente estamos comiendo acá afuera, te aparece un loco ahí, andas comiendo con una escopeta en la mano, porque la verdad es que no sabes lo que te puede pasar, un hombre laburante, nobleza de lo más noble que pueda haber. ¿Este hombre vivía solo, señor? Vivía solito a pesar que tenía sus hijos acá, todos trabajadores, así en los pueblitos, acá en Nicho Cruz, por ahí ha sido. Donde tienen los hijos, es el que vive, en fin, familias ya grandes, los hijos más grandes tendrán 40 y pico de años, otros más chicos tendrán 30 años, y bueno. ¿Sabe que hay una persona detenida por esto? No sabemos nada, porque recién sabemos un poco así de lo que la gente comenta boca a boca, pero no sabemos la ciencia cierta, no sabemos nada. Y hasta decían que andamos otros locos sueltos, porque anoche hemos estado durmiendo ahí con la escopeta y bajo el brazo.